Ha sido muy valioso para mí en mi persona porque me ha ayudado a romper muchos roles que uno lleva, que muchas veces uno dice no me merezco tal cosa o muchas veces pensamos que no podemos hacer algo y este curso le ha abierto a uno la mente, que uno sí puede como mujer, que uno vale mucho, somos muy valiosas y la sociedad muchas veces nos discrimina y nos hace sentir como que fuéramos menos y no, somos muy valiosas y enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos también, digamos desde ya, quitarles ese chip que tienen de que la mujer es la que tiene que servir, no, la mujer es un conjunto con el hombre, tenemos que aprender a hacer un conjunto, a romper esos roles que nos han enseñado de que la mujer sirve, la mujer hace acá y el hombre sentado, digamos no, tenemos que aprender a enseñarles desde ya porque todos somos bienes, si nos hacemos en un conjunto es mucho mejor, la carga va a ser mucho más fácil para todos. Lo que fue formación humana nos enseñó a valorarnos como mujeres, quitar todo ese montón de mitos que la sociedad nos quiere etiquetar, de decir que sí podemos, podemos salir adelante, que somos capaces de luchar por nuestros derechos y deberes y que tenemos muchas cosas para el futuro, eso es algo que nos dimos cuenta en este curso que fue formación humana. Antes de llevar el curso, ¿cómo se sentía? Bueno, yo me sentía en lo personal muy insegura, me ayudó mucho a romper muchas barreras y ahí vamos, ¿verdad? Nos ayudaron mucho a superar muchas cositas y a ser mujeres muy emprendedoras también. Lisbeth y Joana fueron parte del grupo de 315 mujeres quienes se graduaron del proceso de formación humana 2022 en Pérez Celedón. Esto sucedió tras un trabajo en conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mixo de Ayuda Social y la Municipalidad. Las participantes son de diferentes partes del cantón y formaron parte de este programa de formación que permite que las mujeres se reconozcan como seres humanas con derechos, capaces de gestionar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida. Les brinda las herramientas para fortalecer la autoestima, reflejando un cambio de su autoconcepto y su autoimagen y reconociendo en ellas habilidades y capacidades. Esta actividad de hoy la organizamos como, bueno, un homenaje a las mismas señoras, como una actividad de cierre de un proceso de más de cuatro meses. Este proceso de capacitación se llama de formación humana y se realiza en coordinación con el IMAS, es población beneficiaria del IMAS y ellas reciben con el INAMO esta capacitación. Es parte de un programa nacional que se llama Avanzamos Mujeres y de la estrategia de la ley 77.69 dirigida a mujeres en condiciones de pobreza que se crió desde el 98. Desde ahí se ha venido ejecutando y la idea es que no solo pasen por este proceso, esta es como la primera fase, la primera etapa, y luego desde el INAMO también se le da un acompañamiento porque las señoras finalizan este proceso con un plan o un proyecto de vida que seguimos coordinando con otras instituciones. Por supuesto y nos sentimos muy contentas y nos unimos a esta celebración porque definitivamente esto demuestra de que la ruta de empoderamiento de las mujeres es cierta, es posible que los trabajos conjuntos articulados nos van a ayudar a que cada día más mujeres nos podamos integrar a la reactivación económica que tanto necesita este país, ¿verdad? Y al empoderamiento en materia económica que es tan importante para ir rompiendo círculos de violencia y otro tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, las mujeres que el día de hoy forman parte de este proceso tan importante para el IMAS, forman parte del programa Atención Integral, el cual es uno de los programas más del IMAS, ¿verdad?, con el cual lo que se quiere es la movilidad ascendente de las familias y para el IMAS es de mucho orgullo el día de hoy poder representar a la institución, ¿verdad?, y a estas mujeres que día a día dan su aporte para progresar. El Instituto Mixto de Ayuda Social, en coordinación con el INAMO, se encargan de lo que es el proceso formativo, formativo, formación humana, en beneficio de las señoras del Cantón de Pérez Celedón. Yo creo que es una ilusión, yo vengo contentísima, las motivé mucho, anduve por todo el Cantón, fui a todos los distritos, a todos los cursos, conversé con ellas, las escuché, la mayoría son emprendedoras informales, que vamos a comenzar a trabajarlas en ese sentido, pero son mujeres valientísimas, súper empoderadas, tenemos que trabajar muchos temas, y lo que más me ilusiona es, lo que más me ilusiona es, es verlas con la motivación que están, con el deseo que están, de seguir más bien haciendo, ahora quieren cursos de administración financiera, de cómo manejar los recursos, ya le perdieron el miedo al tema de la municipalidad, de la patente, estamos también con Hacienda. Esos cursos tienen la duración de cuatro meses y se brindan dos veces al año.